Jóvenes militantes se dieron cita en el Foro Económico Mundial en busca de nuevas formas de movilización contra el cambio climático. Entre ellas, la activista indígena ecuatoriana Elena Gualinga se ha convertido en portavoz de un pueblo que reclama derechos y autonomía frente a los estados y las grandes compañías petroleras. También traemos un mensaje de que tenemos que dejar el petróleo bajo tierra, tenemos que dejar de explotar los territorios indígenas y para eso es sumamente importante los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos que tenemos. Y tenemos que asegurarnos de que eso sea una parte fundamental de las conversaciones que se estén dando aquí en Davos. La joven de 20 años pertenece a la comunidad Kichwa de Sarayacú en la provincia de Pastaza en la Amazonía ecuatoriana. Junto a la sueca Greta Thunberg y a las activistas Vanessa Nakate de Uganda y Luisa Neubauer de Alemania, lanzó una petición esta semana reclamando a las grandes compañías que dejen de abrir nuevos yacimientos de extracción de petróleo, gas o carbón. En pocos días, el texto que adopta el tono de un documento legal recogió más de 800 mil firmas. Pero también es un llamado a decir basta ya, basta ya porque lo hemos dicho muchas veces, o sea, necesitamos que haya acción urgente y es, digamos, de una manera u otra llevar la voz de los jóvenes a estos espacios y con el apoyo de todos los que están firmando. Mostrar que esto no solo somos nosotros, no solo son los jóvenes, pero también hay un esfuerzo, hay una intención global. Ahora tanto ella como otras activistas buscan nuevas formas de movilización, una cuestión que reconoce muy, muy difícil y descarta en cualquier caso esperar resultados de espacios como la COP, la Conferencia sobre el Clima de la ONU.